Hola amigos, ¿qué tal? Tigres empezó con el pie derecho la llave de cuartos de final en esta Conca Champions 2023. El club mexicano se impuso 1-0 de visita a Motagua con un gol de Luis Quiñones a los 44 y dio un gran paso para lograr su clasificación a semifinales del certamen. Ahora todo se definirá en la vuelta el próximo miércoles 13 de abril en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A continuación, escuchemos la narración argentina. Atención Para pegarle otra vez el uruguayo, Nicolás López Acomoda López, ahora levantó bien, saca a Licona, pelota, viva, gol, 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 de Tigres. Salió Licona, tocó, pero quedó a disposición de un atento. Luis Quiñones para rematar, arco vacío, señoras y señores, la ventaja es para el equipo mexicano. Gana Tigres 1-0 en San Pedro Sur ante Motagua. Salió el arquero, pero salió tarde a buscar esa pelota y encima cuando la quiere sacar lo hace casi de espalda. Nunca tenés que estar de espalda al resto del equipo. La tira y la tira hacia el medio. Si vos te pasás, lo primero que tenés que hacer es darle un puñetazo lo más lejos posible. Acá el arquero no la puede sacar bien. Le termina quedando al colombiano, que no tiene problemas para empujar la pelota hacia el fondo de la red. Poner el 1-0 en un partido que estaba muy, pero muy igualado. Lo había dicho Fabián en el comienzo del partido. Quizás Tigres pueda sacar ventaja de la pelota parada de la tira de esquina. Acá lo hizo. Un error de Licona. El primer error que tiene el arquero en salida. Lo termina pagando muy calmo. Y en qué momento, además, ¿no? Esa particularidad. Es ella acercándonos al cierre de la primera mitad. De espalda se espera. Llegará Rafael Carioca. Moreira, mirá dónde está. Tuvo que retroceder un montón. Atrás se ha metido Motagua. La maneja Tigres. Esta historia va a llegar al final. Por ahora es ventaja de un gol. Lateral y tal vez lo último para Motagua. Debe apurar. Hasta el 95 vamos y deja el juez. Pierde la pelota demasiado rápido. Bigón. Pizarro quedó como último. Ahora me entrega corta Rafael Carioca. Al manejo. Correa Aranque. Quiere seguir jugando y acelerando. El Córdoba. Atención. Puede estar el segundo. Bigón para manejar. Bigón para adentro. Le queda Ibañez. Ibañez. En la media vuelta desviado. Lo tuvo Tigres al final. No le va a quedar mucho más partido. A Motagua no supo acelerar en el segundo tiempo. Lo mejor se vio en los primeros 45 minutos. Lo pudo haber liquidado Tigres en la segunda mitad. Pero ha manejado más la pelota. Ha hecho lento el partido. Y no fue tan claro como los primeros 45. Que realmente fue un lindo encuentro. El segundo tiempo más Cancino. Falta contra Rodríguez. Pedro tiene la última bola de la noche. Motagua. Le pegará Rodríguez. Lo jugaron rápido. No, Ñez. ¿Por qué no irá a buscar? Increíble. Al área. Lo de Motagua. No, increíble. O un final, Pedro. Insólito el de Motagua. Desaprovecha la bola que esta termina perdiendo en San Pedro Sula. Aquí ganó Tigres con el gol de Quiñones. La serie se define la próxima semana, Pedro. Un placer como siempre. Se quedan ahí en el Bienestar Plus. Ya se viene Vancouver. Enfrentando a Los Ángeles Fútbol Club con Germán Sosa y Santiago Ruso. En nombre de Pedro Bolt. Y un gran equipo. Los saluda Fabián Tawada. Gracias por estar del otro lado.